El cash, perdón, que tengo que hacer yo la seña, porque es el video que se haga la seña, ¿no? Nos pidió en exclusiva esto. Por favor. La hashtag, la primicia de Guido. Ya algunos, ya igual algunos en Twitter, han acertado parte de la información. Atención a todas las páginas de internet. La primicia de Guido tiene título propio. Por favor. Tiene el grafo armado. Increíble, amenazé. Bueno, actriz. Esto es muy fuerte. Uruguaya. Está chequeando. Esto está saliendo, perdón. Está chequeando. ¿No digo esto? ¿Está saliendo al aire? Sí, estamos al aire. Parece que está saliendo al aire. Sí, sí. Cantante, Cambio Dolor por Libertad. Cambio Dolor por Libertad. Protagonista de Sos Mi Vida. ¿Quién será? Muñeca Brava. Solamente vos. Un argentino en Nueva York con Guillermo Franchella. Confirmado. Natalia Oreiro en abril debuta en el Metropolitan City con una comedia que están en este momento... ¿Explotamos o no explotamos, querido? ¡Vacino! Están en este momento decidiendo cuál va a ser. Natalia Oreiro va a ser teatro. Bien, bravo. Los productores van a ser Pablo Kompel. Pablo Kompel, el mismo productor de Adrián Suárez y Guillermo Franchella en Dos Picados y Merrues. Y de tantas obras de la calle Corrientes. Están decidiendo todavía la obra, pero ya está confirmado. Ella estaría a punto de firmar. Está muy contenta. Y yo voy a decir algo. Yo hablé con Natalia en los premios Cóndor el día lunes y ella me lo confirmó. Así que todos los que digan que no, que no, que sí, que no, Natalia me lo confirmó. Tiene propuestas y va a ser una obra de teatro que están decidiendo cuál es, pero va a ser comedia. Ella no quiere hacer drama. Así que Natalia Oreiro debuta en la calle Corrientes. Bueno, confirmado primicia del señor Guido Záfora con su hashtag. Hashtag. Ahí está, mirá. Natalia Oreiro debuta en teatro de la calle Corrientes. Vamos, Marce. Cambiamos totalmente el clima porque nos enteramos...